En la jornada del sábado continuaremos bajo influencia anticiclónica. En la provincia de Urense por la mañana tendremos los cielos despejados, probabilidad de alguna niebla que se iría disipando. Lucirá el sol, será un día de verano en toda la provincia hacia la tarde. Esperamos un aumento de la nubosidad de evolución en zonas de montaña de la provincia. No están previstas precipitaciones en principio en la jornada del sábado a la tarde. Los vientos van a ser de componente norte, serán flojos en general, de más intensidad como es habitual en zonas de montaña y sobre todo con el avance de la tarde. En cuanto a las temperaturas suben y lo harán tanto las máximas como las mínimas en Urense, esperamos ya pasar de esos 30 grados con esa máxima de 31, 30 en Rivadavia, 27 en Maceda, 27 en Sizo de Limia, 26 en Tribes, 30 en Obarco de Valdehorras. En cuanto a las mínimas, pues ligeros ascensos también. En Urense esperamos esa mínima de 16 grados, más baja en el sur con esa mínima en Bande y en Sizo de 11 grados, 12 en Berín, 13 en Tribes y esperamos esa mínima de 14 en Obarco de Valdehorras. En Galicia en esta jornada de sábado, cielos más cubiertos en ese extremo norte, también probables nieblas en el interior de la provincia de Coruña y de Lugo, cielos más despejados, cuanto más hacia el sur. Con el avance de la tarde esas nieblas tienden a disiparse, permanecen las nubes, sobre todo en ese extremo norte y esa mitad norte de la comunidad y aumenta la nubosidad de evolución también en las zonas de montaña de la provincia de Lugo. En cuanto a los vientos, van a ser de componente norte, serán flojos de algo más de intensidad en el litoral. Y en cuanto a temperaturas, suben en todo el territorio, sobre todo en esa mitad sur, así esperamos en Vigo que los tormentos lleguen esos 28 grados, 25 en Santiago, 22 en Acoruña, 23 en Villalba, 28 grados que esperamos de máxima en Monforte. Las mínimas también suben, aunque de modo más ligero, 14 de mínima que esperamos en Monforte, 17 en Vigo, 15 en Santiago, 14 de mínima que esperamos en Villalba. En el resto del territorio, en esta jornada, esperemos inestabilidad aún en el área cantábrica más oriental, Pirineos, Cataluña, también esa inestabilidad llegaría Baleares con esos chubascos de carácter tormentoso. En el resto, cielos prácticamente despejados, un poco de nubosidad de evolución según vaya avanzando el día en esas montañas del norte peninsular y en Canarias esperamos esos cielos con algo más de nubosidad al norte de las Islas de Mayo de Relieve, donde ahí podríamos tener alguna lluvia en general sería más bien débil. En cuanto a las temperaturas, durante esta jornada de sábado suben en todo el territorio. Esto es todo, un saludo. ¡Gracias!